Chávez, no te canses de seguir trabajando con Dios No te canses de seguir buscando de su presencia No te canses de seguir clamando No te canses de seguir trabajando tal como hizo esta mujer llamada Miriam Lo que en retamantar es con cuidar Ruchat que un día iba a sacar a un pueblo en adelante Iba a sacar de esa esclavitud Quizás ahora a la vez ya trancan luchar por la familia Hay mujeres que han sido abandonadas por sus esposos, por sus padres Pero luchan delante de sus hijos, tienen que trabajar y darles de comer Tienen que salir de madrugada con tal de traer pan de cada día Ven a esforzar, picuera familia No sabes si en tu casa hay un moncés No sabes que si en tu casa ahí está un pastor Hay una solista, hay un cantante No sabes si en tu casa hay un siervo de Dios Quizás no lo miras así ahora Pero Mavetamam, Tocirabal o Coabuchan, Imbralado Sea una sierva de Dios No sabes que si tus hijos que están a tu lado Un día serán pastores, van a predicar la palabra de Dios No pierdas las esperanzas Recuerda que Dios está contigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Jesús Camina conmigo Jesús Señor, 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 para el lugar donde necesitamos que tu caminos con tu Señor y conocemos que solo no podemos creer solo no podemos creer si tu presencia no está con nosotros no podemos creer solo no podemos creer solo no podemos creer solo no podemos creer camina conmigo 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 Me creerá de tu vida Perito estaré Amigo Amigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mucho grabo! ¡Lajnó cuirra pensarla con aquilmol maquilló el lóngcho! ¡Kolek! ¡Koló! ¡Makis ya gó! ¡Makis ya góz! Toma ve... Toma ve... Toma ve... Oral... 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 Y el buen pastor cuando escucha a su oveja gritando, llorando, le es más fácil de encontrarlo El buen pastor cuando escucha a su oveja gritando, lo va a reconocer más rápido No suena del yo, son laрушita a su oveja gritando, a su oveja gritando así 1950 ¡La confianza de todos nosotros ha hecho que laisser pasa es la palabra, no siempre enizing, nunca en eating Y los p businesses, pues a su oveja gritando ese que parecidado died De verdad entonces te tegenistas para mi necesita, ni distintas graves Por que tu pecindades stinkes así arreglados tesantos para ese orto No tengas temor, no tengas temor, no tengas temor De lo que Satanás puede levantar Tienes al buen pastor que cuida de ti Oh, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Más, yo no sé si puedes ponerte de pie ahí donde estás Vamos, vamos Está cayendo una gloria poderosa que te está ministrando Señorita, está cayendo una gloria que quiere llenarte, que quiere ministrarte Vamos, vamos, vamos Ahí está Santo Santo, ahora, ahora, ahora Más, 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 ahora Vamos, vamos Está cayendo esta gloria, ahora Vamos, vamos Eso, si vas a lanzar, vamos Está cayendo Su gloria sobre ti Sanando heridas Quiere sanar tu corazón Modelos Está cayendo Está cayendo Está cayendo Su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria Sanando heridas Es la gloria de Dios que se desvierta desde los cielos Hasta aquí la tierra para rescatarte, para sanarte Deja que vende tus heridas, deja que vende tus heridas Ahora, está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí ¿Quiere sanarte? ¿Quiere rescatarte? ¿Quiere sanarte? Ahí está, ahí está Ahí está Está cayendo ¿Quiere sanarte? ¿Quiere sanarte? Ahora, 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 ahora ¡Vamos! Señor Y alado Señor con toda mi alma Y alado Señor ¡No! Sonido Ay, mábá, mábá Mába, mábá Mába, mábá Mába, mában Éloine mábá ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Sumérgate Gracias por ver el video Oh my God Más 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 Gracias por ver el video.